I already know my sense that El Banco Mundial anunció la inhabilitación por tres años de Odebrecht, por prácticas fraudulentas y colusorias. La invalidación forma parte de un acuerdo de resolución negociada con la subsidiaria brasileña, que participó en el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá en Colombia, financiado por BME y en la que se encontraron irregularidades. A través de un comunicado, el BME señaló que la medida impide la participación de la constructora en proyectos financiados por el organismo y con esta medida, la empresa reconoce su responsabilidad en las prácticas sancionables y conviene en cumplir ciertas condiciones corporativas específicas como condición para el levantamiento de la inhabilitación. El Banco Mundial había aprobado dicho proyecto en 2010, el cual tuvo un costo de 487 millones de dólares. Según el comunicado, Odebrecht, se aceptó que las prácticas fraudulentas en las que participó consistieron en no revelar las tarifas pagadas a los agentes comerciales durante la precalificación de la licitación y los procesos de licitación. Gracias a estos agentes, la empresa tuvo acceso a información confidencial. La empresa se comprometió a cooperar plenamente con la Vicepresidencia de Integridad Institucional, INT, del Banco Mundial. Con información de El Universal, el Heraldo de México y la razón fotos tomadas de Noti Total y de RT en español, Reuters anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments